Bueno, señores, una situación muy pero muy lamentable lo que pasó ayer en la zona de Bávaro. Muy pero muy lamentable un accidente de un autobús cargado de turistas. Un autobús que llevaba unas 50 personas turistas que vienen a República Dominicana a disfrutar de este país y que vienen a divertirse. Pero esto, lamentablemente, encontraron la muerte. Qué pena, qué pena lo que pasó con este accidente allá en Bávaro. Ahora, las autoridades del Intran dicen que están haciendo una investigación sobre este accidente para determinar cuáles fueron las causas que originaron esta tragedia allá en Bávaro. Una tragedia que lleva luto a familias. Una tragedia que empaña el turismo de este país. Y es interesante que se trate de buscar la causa que originaron el accidente. ¿Para qué? Para evitar que en el mañana suceda lo mismo. El director del Intran, Hugo Veras, lamentó la muerte de dos turistas tras accidentarse el autobús en el que se trasladaban junto a otras 48 personas que resultaron heridas en un hecho ocurrido en el Boulevard Turístico del Este, allá en la provincia de La Alta Gracia. Mediante un comunicado de prensa, Hugo Veras externó sus condolencias a los familiares de Carla Rodríguez, de nacionalidad peruana, y Valeria Victoria, argentina, quienes murieron cuando junto a sus acompañantes se trasladaban hacia la isla Sauna. Nuestras más profundas condolencias para las familias de las víctimas. Nos imaginamos el dolor que les embarga en este momento tan angustiante, dijo el funcionario. Agregó que el caso es muy triste, a sabienda de que esas personas vinieron a vacacionar a República Dominicana. Asimismo, el funcionario adelantó que el Intran investiga las causas del accidente para generar sanciones correspondientes en caso de que se compruebe que el accidente fue generado por una imprudencia del conductor. Afirmó que desde que asumió el cargo ha trabajado sin cesar con la finalidad de crear todo un organigrama que le permita al país reducir las altas estadísticas de accidentes que lo ubican en los primeros lugares en América Latina. Los demás pasajeros de nacionalidad argentina, chilena, así como de Perú, México, Brasil y Colombia, están estables y según los partes médicos, todos están fuera de peligro actualmente, ha informado la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre, DGC. La información preliminar indica que el accidente sucedió luego de que el autobús sufrió un deslizamiento tratando de evitar chocar con un camión, aunque una sobreviviente del hecho afirma que el mismo fue motivado porque el conductor del autobús se desplazaba a una alta, muy alta velocidad. Esperemos que se hagan las investigaciones. Anoche se informaba que la DGC está revisando las cámaras del perímetro y todo recolectando evidencias para establecer las causas reales que motivaron este fatal accidente. Yo creo que también deben las autoridades investigar quienes pusieron a circular imágenes horrendas de ese accidente, imágenes que dañan, que dañan la imagen de este país. Eso es muy lamentable lo que ha pasado con este accidente y más lamentable que al instante se estuvieran publicando imágenes terribles de esta tragedia. Y creo que para el servicio de turistas van a tener que buscar choferes con gran responsabilidad, van a tener que buscar vehículos con seguridad, no vehículos que estén de tal lados y que se viren tan fácil. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta para evitar accidentes como ese que ocurrió, que es muy, muy, pero muy lamentable y que le deja a este país mucho, pero mucho daño en el turismo porque la imagen del país se empaña con esta barbaridad que ha ocurrido allá en Bávaro. Ojalá, ojalá, ojalá que las autoridades, que las autoridades puedan, puedan establecer responsabilidad y puedan hacer que casos como este no se repitan, que no se repitan porque, señores, podemos dañar una de las mejores fuentes de ingresos del país, que es el turismo. A controlar esos accidentes.